Los espolones óseos son un hallazgo común en las pruebas de imagen, especialmente en personas mayores de 50 años. A muchos pacientes se les dice que tienen espolones óseos en la espalda o el cuello, con la implicación de que los espolones óseos son la causa de su dolor de espalda. Si bien los espolones óseos pueden causar dolor, muchos no lo hacen y es importante recibir un diagnóstico clínico preciso de la causa subyacente del dolor para formar un plan de tratamiento efectivo. Los espolones óseos generalmente causan dolor de espalda de tres maneras. Inflamación de la articulación. Los espolones óseos de las articulaciones facetarias pueden hacer que las vértebras adyacentes se rocen entre sí, lo que provoca fricción e inflamación. La inflamación puede provocar dolor, rigidez y otros síntomas. Compresión de una raíz nerviosa. El desarrollo de espolones óseos puede causar el estrechamiento de los agujeros neurales, donde las raíces nerviosas salen de la columna vertebral. Con menos espacio, las raíces nerviosas pueden comprimirse. La compresión de la raíz nerviosa puede causar parestesia u hormigueo si se comprimen. Si la raíz nerviosa se inflama, puede producirse dolor. Compresión de la médula espinal. Los espolones óseos pueden crecer en el canal espinal, donde viaja la médula espinal, dejando menos espacio para la médula espinal. La compresión de la médula espinal puede causar debilidad, pérdida de fuerza, dolor y otros síntomas. Cuando los espolones óseos hacen que un espacio en la columna se estreche, se denomina estenosis. Las personas que experimentan una raíz nerviosa comprimida o estenosis espinal debido a espolones óseos suelen tener entre 60 y 70 años. Si bien es menos común, también es posible que los espolones óseos irriten directamente los músculos y los tendones. El término espolón óseo es un poco inapropiado. La palabra espolón implica que estos crecimientos óseos son afilados y causan dolor al pinchar alguna otra parte de la anatomía espinal. Al contrario de su nombre, los espolones óseos suelen ser redondeados y lisos. Los términos médicos para los espolones óseos son osteofitos y entesofitos. Tanto los osteofitos como los entesofitos son proyecciones en un hueso donde ha crecido un exceso de tejido óseo, generalmente como reacción a un proceso artrítico en curso. Aunque duros, los huesos se renuevan constantemente, como las uñas y el cabello. El hueso produce un exceso de tejido como una forma de tratar de normalizar un desequilibrio de fuerzas en una articulación. Tanto los osteofitos como los entesofitos se consideran la reacción de un hueso al estrés. Los osteofitos suelen ser el resultado de un exceso de fricción. En la columna vertebral, los osteofitos a menudo se encuentran donde los huesos vertebrales se unen para formar articulaciones facetarias. Los entesófitos son espolones óseos que se desarrollan donde los ligamentos y los tendones se unen al hueso, un punto llamado entesis. Una distensión, lesión o enfermedad crónica hace que un ligamento o tendón se dañe e inflame. Si se produce inflamación en el punto de unión, se puede desarrollar un espolón óseo. Los osteofitos y los entesofitos están asociados entre sí, lo que significa que es probable que las personas que tienen osteofitos también tengan entesofitos. Las personas no siempre hacen la distinción entre osteofitos y entesofitos, y los entesofitos a veces pueden llamarse osteofitos. Incluso al observar imágenes médicas detalladas, puede ser difícil para un médico diferenciar entre un osteofito y un entesofito. Esto está bien, porque los tratamientos para ambos tipos de espolones óseos comienzan de la misma manera y el médico tratante los individualizará según la ubicación de los espolones óseos y la cantidad de compresión nerviosa que puedan estar causando. Los espolones óseos se desarrollan a medida que las personas envejecen. De hecho, los espolones óseos en la columna vertebral se consideran un hallazgo normal en las radiografías y las resonancias magnéticas en adultos.